Hola a todos, buenas tardes. Bueno, antes de nada daros la enhorabuena a todos por estar aquí hoy. Eso supone que habéis hecho el MIR, que habéis estudiado un montón, que habéis aprendido un montón y eso, pues nada, hay que felicitaros. Mi nombre es Marién, me llamo Marién Martín de Arjila. El año pasado estaba sentada ahí donde estáis vosotros ahora y bueno, me hace mucha ilusión poder estar en un momento tan importante en vuestras vidas, que es la decisión de la Plaza MIR, así que agradecer a ACTEBA haberme dado la oportunidad de estar hoy con vosotros. Ahora soy residente de primer año, soy R1 en el Hospital Doctor Rodríguez Lafora de Madrid. El objetivo de mi charla no es tanto contaros lo que es la psiquiatría como tal, que creo que habéis tenido esta mañana una charla con el profesor Álvaro Huidobro, que seguro que os he explicado los cambios que ha habido este año con respecto al año pasado en nacimiento a nueva especialidad, etc. Yo lo que quiero contaros es algo un poquito más personal, es un poco mi experiencia, lo que he vivido yo en el Hospital Doctor Rodríguez Lafora, que es donde estoy haciendo la residencia. Bueno, para los que no seáis de Madrid, el Hospital Doctor Rodríguez Lafora es un hospital psiquiátrico que está situado en el norte de la Comunidad de Madrid, cerquita de Alcobendas, como veis en las diapositivas, al lado del Parque de Valdelatas y del campus de la Universidad Autónoma. Mi hospital lo que cubre son las áreas de asistencia de los centros de salud mental de San Blas, Ciudad Lineal, Tetuán y Colmenar Viejo, que son centros de salud mental correspondientes a los hospitales generales de Ramón y Cajal y de La Paz, como veis aquí en el esquema. Bueno, uno de los objetivos de mi charla hoy era que perdiéramos todos un poco esta idea, predeterminada, este estigma que puede haber hacia lo que es un hospital psiquiátrico. Yo creo que todos la hemos tenido en algún momento, cuando hablamos de hospital psiquiátrico todos pensamos en lo que antes llamábamos manicomio, que es un poco esta casa del terror que os pongo aquí representado, cuando en realidad es un poco más parecido a esto. Bueno, igual parece un poco bucólico, pero esto es un vídeo que yo grabé a la salida de una de mis guardias, que me desperté escuchando esto real, los cascabeles de las ovejitas que había en el campo. Es el parque Valdelatas, que os he dicho, es un parque muy bonito con muchos pinos y ahí está el hospital, que como os voy a comentar ahora es un hospital bastante grande, porque es un hospital nada más que psiquiatría y como veis, pues bueno, hay nada más que sea un edificio, pero es un hospital bastante grande. ¿Qué es un hospital monográfico? Un hospital monográfico es un hospital, bueno, en el caso de la psiquiatría, que solamente ve pacientes psiquiátricos, ¿vale? Esta es la diferencia un poco con el hospital general. Eso no quiere decir que no tengamos otras cosas. En el Rodríguez Lafora tenemos medicina interna, hay siempre un médico internista de guardia y hay médicos internistas, ¿vale? Para poder atender pues la patología orgánica que vayan teniendo nuestros pacientes. Tenemos un servicio de farmacia, tenemos laboratorio, radiología, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia, un asistente social y la gran pregunta que hacemos todos yo creo a la hora de plantearnos coger psiquiatría es ¿tenéis TEC? Y sí, tenemos TEC, ¿vale? Somos uno de los hospitales de Madrid que tenemos TEC y que aplicamos la terapia electroconvulsiva. En total hay 361 camas divididas en todas estas unidades que os he puesto aquí, ¿vale? Una unidad de hospitalización breve, la unidad de agudos, donde hay tres plantas, dos de ellas para pacientes de entre 18 y 65 años y una de ellas para pacientes de mayores de 65. Os veo apuntando, podéis apuntar lo que queráis, hacer fotos, pero si queréis las diapos yo luego ponéis en contacto conmigo que os paso lo que queráis, ¿de acuerdo? Luego hay una unidad de adicciones de alcohol con 32 camas, una unidad de media y larga estancia que como veis supone el peso más importante de la asistencia a nuestro hospital con 197 camas y la UTP, la unidad de trastornos de personalidad con 60 camas. Como os voy a comentar después, el Rodríguez Lafora tiene convenio con el Hospital Ramón y Cajal, el Hospital de la Paz y el Gregorio Marañón para completar la formación. Y yendo a lo práctico, que yo creo que es lo más interesante ahora para vosotros, la formación en Lafora. Pues cada año mi hospital acoge a cuatro mires de psiquiatría, a un PIR, que es un psicólogo interno residente y a dos EIRES de salud mental. En total somos 24 residentes de salud mental. Esta foto, no sé si os la tapo, os la he puesto porque bueno, es una foto que para mí es muy bonita, la tomamos el primer día que yo conocí a mis compañeros, justo antes de empezar la residencia, creo que quedamos pues una o dos semanas antes de empezar la residencia y fue el día que nos conocimos todos y como veis pues bueno, somos un grupo muy simpático, somos todos muy majos, nos ayudamos mucho entre nosotros y los cuatro que tengan la suerte de poder venir con nosotros el año que viene, creo que os va a gustar mucho. Esta parte la voy a intentar pasar rápido, si luego en el turno de preguntas queréis que profundicemos un poco os intento explicar, pero todo cogido con pinzas porque el programa que vais a hacer el año que viene no se parece a lo que estoy haciendo yo ahora por el cambio que está habiendo del tema de la especialidad y porque todavía estamos a la espera de que salga el nuevo BOE de psiquiatría, entonces la información que yo os pueda dar son borradores que he encontrado en el Ministerio de Sanidad, os podría explicar lo que estoy haciendo yo, que lo voy a hacer así por encima, pero claro, realmente eso tiene poco interés para vosotros porque no es el plan formativo que vosotros vais a tener. Yo la residencia la voy a hacer en cuatro años, somos la última promoción que la hacemos de esta forma, vosotros la vais a hacer en un plan formativo de cinco años, se divide en una formación nuclear y una formación específica que se hace durante el último año. No voy a entrar en detalles, si luego os interesa hablamos de esto un poquito más en profundidad, pero creo que es más importante que os cuente yo un poco más concretamente el tema de mi hospital. Con el nuevo plan formativo, como veis, la formación se alarga cinco años, tanto en la residencia de psiquiatría general, digamos, como en la residencia de psiquiatría infantil y juvenil. Los dos primeros años para la residencia de psiquiatría y para la residencia de psiquiatría infantil son comunes, esto supongo que os lo habrá contado Álvaro esta mañana más o menos. Bueno, otra pregunta importante que hacer cuando uno está cogiendo plaza, cuando uno está pensando, ya sabe que va a hacer psiquiatría, que hospital cojo, me voy a un monográfico, me voy a un hospital general, vale. ¿Qué rotaciones se hacen fuera de nuestro centro? ¿Qué rotaciones se hacen dentro de nuestro centro? El objetivo de las rotaciones que se hagan fuera de nuestro centro, como os he puesto aquí, es un poco aportar formación imprescindible o complementaria, que no está disponible en el hospital donde nosotros estamos haciendo la residencia, ¿no? Y que por eso, pues bueno, queramos salir a buscarla fuera. Existen dos tipos de rotaciones que se pueden hacer fuera del hospital. Por un lado tenemos las rotaciones externas, que pueden hacerse en cualquier hospital. Con el antiguo plan teníamos, como veis, cuatro meses al año de rotación externa, ¿vale? Y en el nuevo plan, según lo que tengo entendido, son cuatro meses en toda la residencia, lo han disminuido, pero bueno, cuando salga el BOE y demás, pues eso estará ahí explicado. Y luego tenemos lo que llamamos los convenios de colaboración, ¿vale? Los convenios de colaboración son, digamos, como convenios que tiene tu hospital de residencia con otros hospitales para ofrecerte esa formación que en tu hospital no pueden darte o en tu hospital no hay y que no cuentan como rotación externa, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en mi hospital, por ejemplo, Rodríguez Lafora tiene convenio con el hospital Ramón y Cajal, con La Paz y con el Gregorio Marañón para ciertas rotaciones y nosotros podemos ir a rotar ahí y que esto no nos reste meses de rotación externa, que yo creo que es algo importante que tengáis en cuenta, no solo si os interesa mi hospital, que por supuesto también, pero que tengáis en cuenta a la hora de preguntar, ¿no? Bueno, y esto de las rotaciones fuera de la residencia yo creo que tiene mucho peso, ¿no? A la hora de plantearse eso, cogemos un hospital monográfico o cogemos un hospital general porque el número de rotaciones que vamos a hacer fuera de nuestro centro no va a ser el mismo. Si cogemos un hospital general, el número de rotaciones que se haga dentro del centro, pues lógicamente va a ser mayor, vamos a estar más tiempo en el centro de residencia, ¿no? Solamente vamos a pedir una rotación fuera para un dispositivo súper específico que no haya o para un dispositivo que por lo que sea hemos escuchado, hemos leído a un investigador que nos interesa mucho, que es muy punteno en tal, entonces en ese caso sí que vamos a ir a buscarlo fuera. Pero en general, cuando se hace la residencia en un hospital general, uno está más tiempo dentro de su centro de residencia, ¿no? Si cogemos un monográfico, como puede ser el Rodríguez Lafora, pues va a haber rotaciones que por el tipo de hospital en el que estamos no podamos hacer porque no estén en el hospital. Estoy pensando, por ejemplo, en la rotación de neuro, que yo ahora estoy haciéndola. Lógicamente, lo mismo en un hospital psiquiátrico, neurología, pues tengo que ir a buscarlo fuera. Medicina interna, medicina familia, la interconsulta de psiquiatría, ¿no? También va a haber que ir a hacerla fuera. Entonces, bueno, estas son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Y ojo, no es forzosamente malo ir a buscarlo fuera. O sea, no quiero que os llevéis la idea de que buscar la rotación fuera es algo malo, ¿no? Es simplemente distinto, algo que hay que considerar y que creo que es importante tenerlo en cuenta. Os quería hablar un poquito de lo que es la rutina del psiquiatra. Yo solamente de momento tengo experiencia en lo que puede ser la rutina de la unidad de agudos en la unidad de hospitalización breve de mi hospital, porque de momento solamente he hecho esa rotación de psiquiatría. Ahora estoy en neuro, antes he estado en pediatría y, bueno, pues conozco la unidad de agudos. Entonces, la unidad de agudos, como funciona un día normal ahí, pues comienza con el pase de guardia, yo creo que son casi todas las especialidades, ¿no? Es más o menos parecido. Van todos los adjuntos, comentan los ingresos que ha habido en la noche, también va el supervisor de enfermería, trabajo social, ¿vale? O sea, se reúnen ahí todos, comentan los ingresos y se ponen de acuerdo para ver quién va a cada paciente y demás. Después tenemos las entrevistas con los pacientes en el despacho y, bueno, pues es eso, la consulta, ¿no? Que llamamos así de forma coloquial, pasar consulta. Y luego un trabajo casi tan importante o más que pasar consulta, que es la coordinación, ¿vale? En psiquiatría es fundamental y esto es importante que lo sepáis, trabajar en red, ¿vale? Si os gusta trabajar a vosotros solos y nada más que ver al paciente y aislaros del mundo, quizás esta no sea vuestra especialidad. Aquí es fundamental saber trabajar en equipo, saber trabajar en red, tanto con enfermería como con trabajo social, como con el psiquiatra del centro de salud mental, el psiquiatra comunitario, ¿no? Que es fundamental porque el paciente no podemos verlo como algo aislado que ingresa y luego se va, hay que ver el paciente dónde vive, hay que ver qué recursos tiene, hay que ver en qué contexto está malito, todo es importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy importante el tema de la coordinación y luego, por supuesto, contactar a los familiares. Nuestros pacientes, desgraciadamente, no siempre pueden darnos la información que nosotros necesitamos para entender lo que les pasa y siempre con su consentimiento previo, pues hablar con la familia y ver cuál es su situación basal antes de ingresar es fundamental. En la unidad de agudos se hacen estas actividades que os he puesto aquí también, hay trape ocupacional, hay talleres, como por ejemplo talleres de nutrición, donde enseñan a los pacientes a alimentarse de forma saludable, a tener un estilo de vida saludable y terapias de grupo con psiquiatra y si hay disponibilidad, pues con psicólogo también, ¿no? Vale. La docencia, otra cosa fundamental que yo creo que solo existe en la especialidad de psiquiatría, corregidme si me equivoco, pero me parece que no, otras especialidades MIR no lo tienen y que creo que es importante comentaros. Yo voy a centrarme un poco, como he venido a hablar de mi experiencia y de mi hospital, voy a centrarme un poco en la Comunidad de Madrid, ¿vale? He estado informándome sobre otras comunidades y vais a ver que en la diapositiva luego voy a pasar y os voy a poner otros ejemplos, ¿vale? Pero bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a centrarme en la Comunidad de Madrid. La docencia es un día a la semana que tenemos todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, que es los miércoles, ¿vale? De 8 a 3, o sea, toda la jornada laboral, en la que nos reunimos todos los residentes y escuchamos ponencias, ponencias nuestras que nosotros damos y que nosotros preparamos, ponencias de adjuntos de nuestro hospital, ponencias de adjuntos que invitamos, pacientes que pueden venir a contarnos testimonios, es un poco variado, ¿vale? O sea, puede ser todo lo original y todo lo creativo que queráis. El otro día, por ejemplo, comentamos una serie, hemos comentado un libro también, un poco, pues, un día distinto en el que nos permite aprender, ¿no?, de una forma diferente, todos juntos. En los hospitales del sur se reúnen todos en Leganes y hacen la docencia conjunta. El resto de hospitales suelen reunirse, pues, cada uno en su sitio de residencia y la hacen así. Como he dicho, no es así en todos los centros, ¿vale? Y varía, de un centro a otro, de una comunidad autónoma a otra. He intentado informarme así de forma general, preguntando contactos que tenía en otros sitios de España, pero es muy difícil haceros un resumen y apuntar aquí todo, porque es que cada hospital, como os digo, es un mundo, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí algunos ejemplos, si queréis las día, pues, yo luego os las paso, pero lo que os recomiendo es que preguntéis en los hospitales que estéis interesados cómo funciona el tema de la docencia, ¿vale? En Madrid, como yo os he dicho, es muy fácil, porque son todos los miércoles los hospitales del sur reunidos en Leganes, el resto cada uno en su centro, pero bueno, que os informéis. Vale. El tema de las guardias. Otro punto que siempre, cuando vamos, ¿no?, a preguntar a un hospital, y las guardias cómo son, son buenas, son malas, estamos solos, no estamos solos. Pues os cuento un poco, en el afora, cómo funciona. Tenemos cuatro guardias al mes, en general, ¿vale? Hay algunos meses que más, algunos meses que menos, pero bueno, en general, siempre tenemos cuatro guardias al mes. Y una es de fin de semana. Con fin de semana, me refiero a un sábado o a un domingo. Se libran todas las guardias, ¿vale? Los sábados los libramos el lunes, pero vamos, se libran todas las guardias, nunca hay problema por librar una guardia, para eso todo tipo de facilidades, ¿vale? Si vosotros tenéis guardia un martes, el miércoles, libráis. Si tenéis guardia un sábado, el lunes no vais a trabajar porque habéis tenido guardia el sábado, ¿de acuerdo? Solamente hacemos guardias de especialidad, no hacemos guardias de puerta, ¿vale? Otra cosa importante. ¿Y quién está en la guardia? Pues bueno, hay un resi mayor, que es el que se encarga de todo lo que pueda surgir en la planta, ¿vale? O sea, todas las cosas que puedan ocurrir en la planta, le llaman a él. Un resi pequeño, que en este caso soy yo, ¿no? O sea, resi mayor, R3, R4, resi pequeño, R1 y R2, que se encarga de la urgencia, de los pacientes que vienen a ingresar o a dar el alta si no están para ingreso. Y un adjunto, que está siempre súper disponible. Y tanto el adjunto como el resi mayor, súper disponibles los dos. O sea, eso quiero que salgáis un poco con la idea clara. No sé cómo funcionan en otros hospitales, pero bueno, uno de mis miedos, ¿no? Cuando yo estaba ahí donde estáis vosotros, era entrar y digo, es que no tengo idea de nada, no sé nada. ¿Qué hago yo enfrentándome a un paciente yo sola? Y si no sé, pues no os preocupéis, porque de verdad que en mi hospital eso no es problema, ¿vale? Tanto el adjunto como el resi mayor, están súper accesibles. Esta diapo la he puesto, pero no estoy muy contenta defendiéndola, porque es realmente muy subjetivo, ¿no? O sea, los pros y contras que puede tener una especialidad son muy personales al final. Entonces, bueno, tenía que poner algo, yo os he puesto lo que yo pienso, ¿vale? Y lo que al final es mi opinión personal. Pero realmente esto puede variar de una persona a otra, y no quiere decir que vuestra opinión sea menos válida que la mía. Pero bueno, os voy a contar un poco lo que yo puedo pensar, lo que yo he podido ver, ¿no? En este tiempo que llevo haciendo la residencia. ¿Ventajas que le veo a la psiquiatría? Pues yo creo que es la especialidad más humanista de todas, ¿no? Está como a caballo, digamos, entre las ciencias médicas y la filosofía. Si os gustaba la filosofía en el cole, seguramente os sintáis atraídos por la psiquiatría, ¿no? Es una especialidad multidisciplinar, tiene clínica, tiene investigación, tiene temas de legal con los peritajes, ¿vale? O sea, realmente el campo de... El campo que podéis abarcar es enorme. El trato con el paciente. A mí es que me encanta, por eso lo veo una ventaja. A alguien que no le guste el trato con el paciente, no le recomiendo meterse a psiquiatría, ¿vale? En psiquiatría te tiene que gustar hablar, te tiene que gustar empatizar, te tiene que gustar escuchar, ¿vale? Y a los que nos gusta esto, pues es un plus de la especialidad. Yo creo que es lo más bonito de todo, ¿no? La calidad de vida. También es subjetivo, pero yo os voy a decir lo que yo pienso que da calidad de vida a esta especialidad, ¿vale? No hay patología urgente y si la hay es muy poca, ¿vale? En psiquiatría no hay que correr, no hay nada que sea vida o muerte. Tienes tiempo de pensar que yo creo que es el lujo más importante. Entiendo que si alguno de vosotros os gusta la adrenalina e ir corriendo al carro de parada, pues quizás esto no sea lo que más os pueda gustar. Pero a mí que me gusta tomarme las cosas con calma y pensar tranquilamente, pues lo veo un plus. Las guardias son muy buenas comparado con el resto de especialidades, ¿vale? Salidas laborales, las que queráis. Ahora mismo las que queráis. Ámbito público, ámbito privado. Conozco muy pocos, bueno, yo no conozco ninguno, pero no digo que no haya ninguno porque nada es siempre o nunca, ¿no? Como en el MIR, que eso es lo que nos han enseñado. Muy pocos R4 están saliendo de la especialidad y en paro, ¿vale? Hay mucho trabajo. Y la actividad asistencial es muy variada. Podéis trabajar tanto en hospital como en psiquiatría comunitaria en un centro salud mental, ¿vale? Súper variado. Inconvenientes que yo le veo. Pues quizás el dejar de lado la medicina general. Aunque esto también cogido con pinzas. En mi hospital, un poco más marcado que en otros sitios porque no hacemos guardias de puerta. Entonces, claro, desde el principio estamos metidos en lo que es la psiquiatría, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que al final uno hace el MIR y está súper emocionado porque ha aprendido un montón de cosas, sabe un montón de cosas sobre todo y como que tienes un poco de miedo, ¿no? De dejar de saber, de olvidar, de centrarte solo en algo. Pero es que al final yo creo que cuando uno elige especialidad eso acaba pasando tarde o temprano, pero uno se acaba centrando, uno acaba aprendiendo algo y el resto, pues bueno, puedes tener nociones generales, pero es verdad que lo acabamos dejando de lado. Otro inconveniente que yo le puedo ver, que hay pocas técnicas, nosotros solo tenemos el TEC. Si a vosotros lo que os encanta es las técnicas instrumentales, hacer ecografías, claro, esta no es vuestra especialidad, ¿no? O sea, nosotros realmente, nuestra técnica es la palabra, es la psicoterapia, es otro tipo de técnica, ¿no? Pero técnicas instrumentales muy pocas. Es una especialidad que puede tener elevada carga emocional. Al final nos pasamos todo el día escuchando los problemas de la gente y eso, pues dependiendo qué persona puede sobrecargar más o menos, ¿no? Dependiendo de qué personalidad tengas, pues puede sobrecargar más o menos. Y luego no dejamos de ver patologías crónicas. También dependiendo de tu forma de ser, pues puede frustrarte, ¿no? El hecho de ver que un paciente ingresa y reingresa y reingresa y reingresa. Son pacientes muy crónicos. Esto también comentado por encima, supongo que os lo habrán contado ya, pero bueno, os he hecho unos gráficos para que veáis un poco las tendencias. Como veis, el número de plazas ofertadas no hace más que aumentar, ¿vale? En los últimos años. Este año se ofertan 312 plazas. El año pasado me parece que eran 296, si no recuerdo mal. Y además este año tenéis 20 plazas nuevas de psiquiatra infanto-juvenil, ¿vale? O sea que, como veis, tendencia ascendente, ¿vale? Cada vez hay más plazas de psiquiatría. ¿Cómo están repartidas las plazas? Pues bueno, de forma un poco desigual, ¿no? La mayoría se concentran en Andalucía. Uy, perdonad chicos. En Andalucía, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Ahí es donde están concentrados el grosso de las especialidades, de las plazas de psiquiatría. El resto, pues bueno, repartidos por la península y por las islas, un poco así de forma más heterogénea. ¿La tendencia a la especialidad? Pues como veis, es verdad que la escala, pues bueno, tampoco deja aquí ver mucho, ¿no? Porque está muy poco ampliada. El número más bajo que coge la especialidad, pues más o menos se queda estable, ¿no? Relativamente. Y el número más alto que la coge, cada vez es más alto. Esto tiene sentido porque, claro, al haber cada vez más plazas, lógicamente, cada vez números más altos van a poder hacerla. ¿Y qué pasa en mi hospital? Pues bueno, básicamente sigue la tendencia general. Aquí podéis ver quizás el número más bajo que hay como más altos y bajos, ¿no? Yo creo que es tema de la escala, ¿no? Al final. Y el número más alto, cada vez aumenta más. El año pasado, el número más bajo que cogió la especialidad fue un 5.500 aproximadamente y el número más alto, pues como veis, un poquito más de un 6.000, ¿no? Esto va aumentando cada vez más. Y luego, ¿qué tipo de especialidad puede atraer a un R0 que se vea atraído por la psiquiatría? Esto también, cogido con pinzas, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poco lo que yo viví, que no quiere decir que sea lo que tenéis que pensar todos y que penséis y os vayáis a casa con la idea de, uff, yo no he dudado entre esa que me ha dicho Marien, entonces ya no voy a ser buen psiquiatra, ¿no? Las preferencias de cada uno pueden estar marcadas por tantas cosas, por un profe bueno que habéis tenido en la carrera, por una rotación que os haya encantado, por un amigo que tengáis que es cirujano de no sé cuántos, que admiráis muchísimo, ¿vale? O sea, esto realmente es súper personal, pero bueno, os voy a decir, yo creo, cosas que son lógicas, ¿vale? No os voy a descubrir aquí nada. Yo creo que tenemos un perfil más médico que quirúrgico, lógicamente, por todo esto que os he comentado, tenemos muy pocas técnicas. Somos médicos a los que nos gusta más la clínica, ¿no? Más que la cirugía. Luego, por el enfoque biopsicosocial que podemos dar al paciente, yo creo que vamos a estar atraídos o que podemos estar atraídos por especialidades de la atención primaria, ¿no? Como puede ser medicina de familia o pediatría. En particular, yo dudé mucho entre estas dos, a mí me gustaban mucho, ¿vale? Y luego, pues lógicamente, yo creo que la neurología, ¿no? También interesa a cualquier psiquiatra, ¿no? Por el hecho de entender la neurobiología, entender el cerebro, son cosas básicas. Pero ya os digo que esto, cogido con pinzas, dos compañeros míos dueren muchísimo con rayos, ¿vale? Que no se parece nada a lo que os estoy contando aquí a priori. O sea, que cada uno tiene sus preferencias. Pero bueno, por intentar un poco encuadrar el perfil del psiquiatra. Y esta, hacedle fotos, si queréis una diapositiva importante, yo creo que es esta, ¿no? ¿Qué preguntar cuando voy a un hospital? ¿Cuando me estoy informando? ¿De qué tengo que enterarme? ¿Qué es lo que tengo que salir con las ideas claras? Pues bueno, un poco esto. Lo hemos ido hablando todo, ¿vale? Pero vamos a hacer un repaso. Yo os he puesto las respuestas de mi hospital, ¿vale? Pero bueno, esto yo creo que es importante que lo tengáis claro a la hora de preguntar en cualquier sitio. ¿Qué tipo de hospital vais a visitar? ¿Es un hospital general o es un hospital monográfico en la fora? ¿Un hospital monográfico, como hemos explicado antes, ¿vale? Un hospital psiquiátrico. ¿La corriente? De esto no hemos hablado antes. Pero bueno, la corriente es, digamos, así por explicarlo de forma un poco simple, es el tipo de tratamiento que se intenta poner en los pacientes que van a esos hospitales, ¿no? Hay, digamos, dos tipos de corrientes. Es todo súper simplificado. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Dos tipos de corrientes, ¿no? Una corriente más biologicista, que quizás es una corriente en donde se apliquen más fármacos, ¿no? O sea, la terapia principal sea, pues, pautar fármacos. Y una corriente más psicoterapéutica, donde la terapia van a ser terapias de palabra, psicoterapia, ¿no? Y luego, bueno, pues están los hospitales mixtos, como es mi caso. Esto, yo lo veo un punto muy a favor. Porque, claro, si tú sales de un hospital mixto, vas a tener una buena formación en el tema de fármacos, ¿vale? O sea, nosotros somos resis que salimos muy bien formados en farmacología, salimos muy bien formados en fármacos nuevos, los conocemos, ¿vale? Y también tenemos una formación importante de psicoterapia, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que sea un hospital mixto, a mí me parece un punto muy a favor de mi hospital. Pero esto también, relativo, o sea, depende de lo que vayáis buscando vosotros, ¿vale? Cada uno es un mundo y todos buscamos algo distinto. Yo os cuento cómo lo he vivido yo y lo que yo veo que puede ser algo positivo. Luego, TEC, ya os he dicho que tenemos, ¿vale? Las guardias, os lo he explicado antes. Investigación, punto débil de mi hospital. Quizás se investiga poco, ¿vale? Docencia, todos los miércoles de 8 a 3. Y luego rotaciones externas, otro punto a favor. En el afora, generalmente, hay todas las facilidades del mundo para ir a rotar fuera, ¿vale? Eso sí, hay que hablarlo con el tutor, hay que planificarlo, no es algo que se improvise, pero bueno, en general, no se ponen problemas si dan todas las facilidades del mundo para ir a rotar fuera y un poco, pues, permitir a cada uno hacer lo que le guste, ¿no? Eso yo lo veo también algo bueno. Y el ambiente, para mí lo mejor, ya os he puesto la foto al principio, no os la voy a volver a poner, pero somos un grupo muy simpático, nos ayudamos mucho entre nosotros, quedamos mucho fuera del hospital, muchos miércoles después de la docencia intentamos quedar todos a comer, nos vemos todos, no sé, cambios de guardia que tengamos que hacer entre nosotros, son solo facilidades. Entonces, yo estoy muy contenta, ¿vale? Es un hospital que a mí me gusta mucho. Esto os lo dejo también, haced foto porque no sé en qué formato van a pasar las diapos, ¿vale? Pero creo que puede ser interesante. Es lo que llaman la guía del R0. Yo no lo conocía cuando estaba preguntando por hospitales, ¿vale? Y es una guía que ha hecho la Sociedad Española de Residentes, la SERP, de la que yo soy miembro, y donde resume un poquito todos estos aspectos importantes que os he ido comentando, que hay que preguntar en cada hospital. Esto es un poco anticuada, ¿vale? O sea, hace tiempo que no se actualiza, creo, pero bueno, viene información y vienen contactos, ¿no? En cada hospital, que yo creo que pueden seros de utilidad. Y esta presentación, cuando empecé a prepararme la charla, la puse al principio, pero creo que tiene más sentido quizás ponerla al final, ¿no? Aquí en este esquemita, en este círculo, os he puesto la definición formal de la psiquiatría, ¿vale? Que no os la voy a leer. Os dejo las diapos, la leéis en casa. Y aquí, en este bocadillo, pues un poco lo que pensamos nosotros, ¿no? Yo cuando estaba pensando, ¿qué es la psiquiatría para mí? Pues dije, voy a preguntar a mis compañeros a ver qué se les ocurra a ellos, qué es la psiquiatría para ellos. Y bueno, estas son algunas de las palabras que obtuve y que me gustaron. Salseo. La psiquiatría es salseo. Te tiene que gustar ser cotilla. Al final somos todos unos cotillas, preguntamos de todo, no nos callamos. Hay que saberlo todo. Bueno, todo no, pero hay que saber muchas cosas, ¿no? De los pacientes que quizás en otras especialidades no tienen tanta importancia. Entonces, yo creo que somos personas cotillas por naturaleza, ¿no? La psiquiatría es trabajo. Como os he dicho, salidas laborales ahora mismo no faltan, ¿vale? Es empatía. Es aprender. Es calidad de vida. Perspectiva. Son amigos, ¿no? Yo entré con compañeros y ahora mismo llevo nada más que un año y tengo amigos. O sea, son parte de mi familia, ¿no? Es perder los prejuicios. Y bueno, es futuro. Es de las especialidades. Yo creo que ahora mismo más perspectiva de futuro tiene. Se habla de la psiquiatría hasta en el Congreso de los Diputados, con la nueva especialidad, ¿no? Es una especialidad que tanto por las perspectivas de trabajo como por la importancia que está cobrando la salud mental a día de hoy, pues que cada vez es más importante. Y nada, eso es todo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.